Esa es la subida de los Chorros, la famosa subida de los Chorros, desde el Urdes Colón para Santa Tecla. Aquí más que todo es la subida, la famosa, la subida de los Chorros, que tiene sus curvas bien cerradas y te pasan los buses llenos, a la par, y sentí que van a dar vueltas, si, por ejemplo, mira ahí, mira aquí esta vuelta, bien cerrada, tiene que ir bien concentrado, nada de distraído, aquí es donde normalmente se le van los frenos a los buses, a los trailers, más que todos los trailers, hay que ir bien concentrado acá, y meterle la doble porque si no, no te sube, el vehículo, mira esta vuelta bien cerrada, mira. Oh, wow. Este es el vehículo, lo sabes. Muy bien. Aquí vamos, aquí vamos. Creo que esta es la última vuelta ya Para llegar a Santa Tecla A la entrada de Santa Tecla Porque ya empezamos a ver los rotulitos Los signs Mira ahí los rótulos En San Salvador El aeropuerto Uy esta cosa ya no sé ni que cambio meterle Le meto tercera Y ya siento que ya no camina Segunda Se da como compresionado Es una grúa Llegamos hasta arriba ya No está tan larga la suya de los chorros Aquí para allá ya es Santa Tecla Santa Tecla Así que Ahí estamos Mira Santa Tecla Libertad San Salvador Entonces vamos para San Salvador ¿Para dónde nos dirigimos ahorita? Para la torre Cusatlan La torre Cusatlan Puerto de la Libertad Puerto de la Libertad Ahora voy a dejar el teléfono Le puedo agarrar Heading a los suscriptores No, no hay que venir al teléfono Hay que muchos hoyos no me arreglan las calles por si se preguntan que si que si la camarógrafa tiene este que si tiene algún problema en la mano porque mucho le tiembla aquí para que la conozcan puti que chica, mete en la cara es la culpable más adelante se la voy a presentar amigos la va a caer en un vídeo aunque no quiera, bien güey esta bicha hombre bueno como seguía aquí vamos amigos vas a seguir grabando aquí vamos mire esta es la calle principal de santa tecla que nos dirige a lo que es el salvador también aquí vamos todo tranquilo, tranquilo todo excelente amigos, super repuesto, galvaniza motocicletas ahí niñas, kawasaki, banco todo hermoso, sano, sano todo esto mire van a las bichas a estudiar ya en la escuela mire como se le atraviesan a uno que pedo bien, hasta los carros le atraviesan a uno va a vos dios que si no andas listo aquí es peor que santa Ana atropella a la gente no te matan a vos ah porque andas en carro porque porque los buses siempre andan corriendo los carros igual por ejemplo si vos querés meterte a una estás en tráfico y te querés meter ahí no te dan chance, tenés que puse el buso ahí para que no mire más que todo aquí hay que manejar a la violento, violentamente hay que hacer, hay que tener valor para andar acá van las bichas po, van las bichas espote aquí vamos miren vamos a hacer un pequeño cortito y luego vamos a hacer un timeline bueno amigos, me encuentro aquí en una de las que tenemos aquí en santa tecla está ya lo que es el centro judicial de grado de en el centro de la escuela me encuentro ahí lo bueno que es este un este call center se le dice ese es un call center donde si sabes inglés y quieres trabajar y ganar bien pues puedes venir aquí a aplicar aquí estamos el camino hacia el salvador solo quise hacer esa parada pues para enseñarles a ustedes este lugar vámonos ya casi vamos llegando a nuestro destino nos dirigimos a lo que es es el edificio antiguo Cuscatlán aquí en san salvador entonces ya lo vimos allá y vamos llegando aquí aquí vamos este carro este es One Link este es One Link para donde yo vengo este es One Link que es eso pues para ahí vienes tú para ahí vienes para ahí vienes es eso pero vas para que no vamos para la torre Cuscatlán pues no, esa es la seña oh, entonces tenemos que dar la vuelta aquí ajá ok, pues los dejo amigos aquí vamos pasando por el estadio Flor Blanca Estadio de las Águilas Estadio de las Águilas ni sé de público de las Águilas no, de quien es el estadio del equipo de acá vos que sos santaneca salobreña no sé vos yo desde Santa no sé qué te lo haces ok pero acá vamos amigos acá vamos todo bien todo bien queremos dar vuelta pero no hay ningún redondel aquí para dar la vuelta en U así que vamos es lo malo no para no ser si no? es un 4x4 este jeje alright amigos vine a El Salvador y no me podía faltar la visita a lo que es dele suba dele ah yo ando no te estoy preguntando que lugar es este? ah que lugar es este? no es de la plaza de Rato Barro ah pasate chale ah ya ve loco gracias eh gracias ya ve como lo tratan uno aquí loco está viendo va paran el tráfico para que uno pase sabes por qué lo hizo? por qué? a ver porque me vio a mi jajaja Simón amigos este es un lugar que ustedes lo pueden apreciar la lindura no más si viene personalmente creo que no es lo mismo eh en videos que en personas vamos a tomarles unos unos puticos ahí estamos aquí con mi amigo el descharapelado el deschavetado oh el descharapelado el deschavetado lo que pasa es que yo le estoy dando el tour ahorita a este señor aquí claro que si claro que si le estoy dando a conocer la capital más bien yo conozco más con el GPS mentira mentira tu me fuiste a perderse es que es lo típico de nosotros que nos perdemos cada vez que el descharapelado se sumó pero alguien estaba enojada porque no la podíamos ir a recoger y nos esperó ¿cuánto tiempo? esperé una hora y media oh pobrecita 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 o sea alguien ahí que tenga vehículo que le venga a traer o en una bicicleta lo que sea en cualquier cosa te pueden venir a traer ¿verdad? una patineta una patineta ok ¿en que más? solo en eso solo en eso ok pues ok amigos me encuentro aquí en lo que es la plaza Gerardo Barrios esta es una plaza muy hermosa que la había visto nomás en fotos así que en este momento les voy a hacer como un video como un como una vista 360 para que se den cuenta de la hermosura ¿verdad? aquí estamos ahí está ahí está dice el palacio palacio nacional y seguimos acá y ahí está la ¿esta que es? ¿la alcaldía o qué es? la catedral ¿cómo? la catedral la catedral metropolitana eso bonito bonito amigos hermoso 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 el parque libertad el parque libertad el parque el parque simón bolívar ok ok bien lindo y como le parece a usted lo que es la seguridad acá pues por el momento está bien ahora antes no podía circular estar así como estamos aquí como a esta hora yo pienso que tiene que ver mucho la iluminación ¿verdad? la iluminación y la seguridad como por ejemplo agentes de policía que se mantienen siempre aquí alrededor hay mucha gente del CAM que es del cuerpo de gente metropolitana ajá entonces sí ahora está bien seguro bien bonito aquí en la capital ok 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 pues todo el centro histórico bien bello ahora ¿cómo ve usted la 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 afluencia de extranjeros acá que vienen a este lugar? ahorita está un poco calmado pero hay días que sí se pone un poquito más bueno de extranjeros que vienen a conocerlo ahora que lo han dejado bien bonito ok porque como le digo ahora han renovado el piso han puesto un nuevo todo bien lindo bien bello está ahora la capital todo bien bello ¿verdad? ok perfecto perfecto más que todo yo pienso que es como fines de semana ¿verdad? sí fines de semana que se llena más de turistas acá sí pero sí bien tranquilo bien visitado por los turistas ok pues gracias por la información fue un placer ahí gracias gracias que vaya bien bien amigos como ustedes siguen escuchando no lo dije yo lo dijo alguien el local de acá de este lugar es un lugar súper súper hermoso seguro y todo lo que le sigue amigos aquí le vamos a dejar unas tomitas para que se eche ahí el el taco de ojo no pero no vamos no vamo 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 vamos vamo a la calle amigo correle vos no te van a atropellar ¡Suscríbete!